Estado de Washington. Hay un juez que está evaluando un homicidio, un triple homicidio, que se ha producido por posar la salida de un bar. Resulta que el paciente, el testigo, ya estoy mezclando absolutamente todas, el acusado, dice que bueno, que no, que es que se ha entendido mal, que el vídeo no deja muy claro lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace el abogado defensor? Bueno, pues como estamos en la era en la que estamos, pues mejora el vídeo utilizando software de aprendizaje automático. Utilizando una aplicación que te mejora las imágenes, en este caso no estáticas, sino dinámicas, que son un vídeo, y así para que se vea más claro quién es quién, quién hace qué y cuál es la situación. Y claro, el juez lo ha echado por tierra, ha rechazado la admisión de ese vídeo como prueba, porque al final cuando estás mejorando una imagen, o en este caso un vídeo con inteligencia artificial, te estás inventando cosillas. Por poco que sea, pero te estás inventando cosillas. Y esto, lo que le preocupaba a este juez, es que al final estos algoritmos, ya hemos comentado, son poco transparentes, se basan en métodos que son poco explicables, poco claros, y que al final, en este caso concreto, se podría estar distorsionando de alguna manera, ¿no? Cuáles fueron los acontecimientos, o al menos la sucesión de acontecimientos. Y bueno, pues seguramente contradecirse con los testigos, que esa es otra, que el tema de los testigos siempre es lo que es. Pero bueno, básicamente, esto que el CSI Miami se admitía en prueba en todos los juicios, ampliar la imagen con inteligencia artificial, de repente ya ha habido un juez que ha dicho que no, que por ahí no va a pasar. Y ya sabéis que allí trabajan, funcionan a base de jurisprudencia, esto sienta jurisprudencia, entiendo que de forma bastante clara.